Pues lo veo bien, creo que es un punto muy valioso, que no se sacó haciendo un juego muy brillante, pero que sabemos, ahora mismo igual no lo valoramos, pero seguramente después de conseguir un buen resultado contra el Oviedo, lo valoremos más y sobre todo más adelante estos puntos son los que te hacen estar arriba. Sabemos que aunque hicimos un buen partido, el punto luego pensándolo fríamente, estamos muy contentos con el resultado, pero también hay que mirar personalmente cada uno y seguir mejorando. Y bueno, lo importante en esta liga es ganar, es la mentalidad con la que salimos siempre al campo y bueno, ya te digo que es a lo que vamos este sábado. Pues sí, la verdad que es un clásico de segunda división, es un partido con dos aficiones muy fuertes que yo creo que va a ser un partido muy bonito de jugar, muy intenso y si estamos todos juntos y la gente se vuelca con nosotros día a día, pues vamos a hacer cosas bonitas y este partido puede ser una primera vivencia de eso de lo que te estoy hablando.